El millonario a la droga aquí en la provincia de Mendoza, un importante operativo de la policía rural y otros organismos para dar con estas personas que estaban traficando cocaína aquí en la provincia de Mendoza. Es un millonario secuestro de clorhidrato de cocaína refinada, es una investigación conjunta de las últimas horas entre la dirección de lucha contra el narcotráfico y también la policía rural. Culmina así una investigación de hace dos meses, logrando el secuestro de 5 kilos de cocaína refinada lista para ser dosificada y distribuida en el Gran Mendoza y zonas rurales de la provincia. En dicha investigación se trabajó en conjunto con la policía rural, lo decíamos, ya que se debían montar dispositivos en esas zonas y también en las afueras del Gran Mendoza a fin de detectar el momento preciso en que dicha droga iba a ser trasladada para su distribución. Luego de varios días de espera, los pesquisas de ambas fuerzas a las 3 de la mañana lograron identificar que el sospechoso se desplazaba en un Ford Focus, color negro acompañado por una mujer, al notar la presencia policial y debido a que el investigado Omar G., como se ha dado en llamar, 45 años, contaba ya con un pedido de detención de otra causa investigada con anterioridad, se da la fuga en el rodado para abandonarlo, según lo que cuentan, en hilarios cuadros y lateral acceso este del departamento de Guaymallén donde continúa su fuga a pie hasta que es interceptado por personal policial. Y en el rodado había quedado su acompañante, que es una mujer identificada como Melina A., de 38 años, los dos oriundos del departamento Guaymallén. Al realizar la pesquisa del vehículo se encuentra una bolsa con cocaína refinada, lista para ser dosificada y también comercializada. Por disposición del juzgado federal número 3, la Secretaría Penal E., quedaron detenidas entonces ambas personas en calidad de detenidos, pero también incomunicados, procediéndose al secuestro de la droga y también del vehículo. Por último, el detenido presentaba un pedido de captura vinculado con otra investigación, como te lo contamos recién, donde se detuvieron 11 personas y se secuestraron más de 30 kilos de cocaína, desarticulando oportunamente la organización que enviaba la droga desde el norte de la República Argentina, acopiaba y distribuida en nuestra provincia. Millonario secuestro de cocaína esta madrugada aquí en la provincia de Mendoza, en el departamento Guaymallén. ¡Gracias!